Y una cosa más antes de irnos, las eléctricas han pactado ya el calendario de cierre de las centrales nucleares en España. Será, David Bidueiro, entre 2027 y 2035. Almaraz será la próxima central nuclear en cerrar. El primer reactor dejará de funcionar en 2027 y luego lo hará su segundo grupo. ASCO-1 y Cofrentes también pararán en 2030 como tarde. El calendario deja para el final ASCO-2, Bandellos-2 y Trillo, que será la última en detenerse en 2035 como adelanto cinco días. Endesa tiene previsto ratificarlo la semana que viene tras su Consejo de Administración. Pretende que el acuerdo deje margen para retrasar los cierres si fuese necesario, pero Iberdrola y Naturgi lo consideran un texto cerrado. El documento permitirá que las centrales alcancen una vida media de casi 46 años. Más tiempo que, según fuentes del sector, suavizará la subida de la tasa que deberán pagar las empresas para producir energía nuclear y que Enresa usa para gestionar los residuos radioactivos y desmantelar los reactores. La factura total podría llegar a los 14.000 millones de euros, pero todavía solo hay 5.000.